Está la subida de Torres y termina recuperando, jugando para el Cata Díaz El cambio de frente que venía para Massilela Abriendo un juego para que se venga por aquí Sarabia Jugando para Miku, sigue Miku, puede ser buena, ahí está, la hace Miku ¡Gooooooool! ¡Gooooool de Getafe! Lo hizo el venezolano, llegando a los 17 de la segunda etapa Le agarró bollando, picando dentro del área, la clavó en el ángulo Superior izquierdo de Murúa, nada, pudo ser el uruguayo en el duelo de sudamericanos Y Miku, el venezolano, abre la cuenta del Getafe Cada vez que tocaba el Getafe era profundo, avanzó mucho más claramente que el equipo rival que se levante Tocaba bien, genera bien el espacio, remata fuerte a la puerta Nicolás Fedor Miku, saca un potente disparo arriba de la valla de Monua Inalcanzable para el cancerbero uruguayo Otra vez, se combinaron bien, hubo espacios, hubo carriles para avanzar Los favoritos y los delanteros del Getafe genera bien el espacio para avanzar Miku, se tiene un poco más atrás para rematar Saca un potente latigazo para poner el 1-0 en el encuentro